Sí, lo estamos esperando con muchas ansias, esperemos que salga todas bien, todo bien y que van a venir muchas mujeres. Así que que la gente que quiera venir a ver, a ver cómo es esto. Resumime para aquellos que no conocen, que es un torneo de interasociaciones, ¿de qué se trata Bochófilas? ¿De qué parte van a venir? Mira, esto es mano a mano, o sea que la misma jugadora tiene que arrimar y bochar. Vienen de muchos lugares, chicas, desde Sunchale, de Tacural, de Rafaela, de Humboldt, después Galvez, Shamby Camber, o sea todas las zonas que íbamos jugando siempre, nada más que es la primera vez que se hace interprovincial este año, que bueno este año vamos a tener 11 torneos, ya hubo uno y ahora vamos a tener 10 más nos quedan de interprovincial Bien. Nora, vos sos referente de Güemes, también me dijiste que sos vicepresidenta de la Confederación, me imagino que... De la Confederación de Mujeres. Bien. De Mujeres. Me imagino que está muy bueno esto de que las mujeres tengan también la oportunidad de jugar en distintas partes del país. Sí, sí, ni hablar, que sí, eso es por lo que estábamos luchando tanto para llegar a tener un poquitito la igualdad por ahí con los hombres, de poder hacer torneos interprovinciales, donde podamos ser nosotros las que jugamos, y bueno, se nos dio gracias a Dios este año, que se está trabajando muchísimo por la bocha de mujeres. Así que, bueno, vamos a ver adelante todo, con la fuerza y las ganas. Y darles un poco de visibilidad, porque hace mucho que juegan, o por lo menos hace bastante que juegan, pero bueno, que tengan un torneo específico está bueno. Siete años de hacer que jugamos, arrancamos con la bocha chica y después nos volvimos a la bocha grande, pero también jugamos con los torneos de los hombres. Claro. Sí, sí, jugamos también. Sí. Los domingos serían los torneos de la liga, jugamos casi todas así. Sí. Pero esto es distinto, estas somos mujeres, nada más. Mujeres nada más, sí, sí. Así que. Los hombres vienen a ver o acompañarnos, esta vez. Claro, muchas veces ellos son los protagonistas, ahora las protagonistas son ustedes. Sí, obvio. Por supuesto. Obvio, sí, sí. Por supuesto. Y bueno, ¿qué tienen también de especial las bochas? Porque bueno, durante mucho tiempo sabemos que los muchachos se juegan a juntar a las bochas, pero está bueno también que ustedes lo hagan. ¿Y qué tiene de especial? ¿Qué es lo que le llama, por lo menos personalmente, a vos, Adriana? A mí, viste, me gustó, nos trajo Raúl Frigieri a la bocha chica y siempre nos gustó mucho. Viste, como la bocha chica se hizo muy caro, porque hay que viajar muy lejos y todo eso, entonces nos quedamos en la bocha grande. Es muy lindo, es hermoso. Y invitamos a las mujeres, porque no hay límite de edad para jugar, se aprende. Que vengan a ver y que vengan a platicar, a que se integren a jugar, que es muy lindo eso. Hay mucho compañerismo. Bien. El próximo domingo esto, ¿a qué hora arranca? Y bueno, las puertas están abiertas para cualquiera que quiera venir a ver. Obvio, sí, arranca a las 8 de la mañana. Van a jugar creo que unos tres clubes, porque si vienen muchos hay en San Carlos Norte. ¿Sabes? Bien. ¿Cuántas bochófilas más o menos va a haber? Y alrededor de 30. 30. Sí, más o menos. Perfecto. Ojalá. Creo que va a haber más, me parece. Se están anotando muchísimas chicas. Gracias. Gracias.